Música Cerca de 15 hectáreas se han consumido con el incendio que permanece activo en el municipio de Sopetrán y que pone en riesgo el páramo de Belmira. En un año el clan Úsuga ha perdido 813 hombres, la muerte de uno de sus grandes capos alias Guagua, el último golpe de la operación Agamenón. Más de 100 municipios de Antioquia tienen minas antipersonal, información que preocupa a las autoridades en el departamento. Problemática que aseguran es uno de los retos que tendrá el país en el posconflicto. Va terminando la Semana Santa y parte de los negocios con mayor movimiento es el de las imágenes religiosas. A la propuesta del gobernador Luis Pérez de crear la universidad virtual, ahora se suma la del bachillerato digital, que pretende llevar educación al campo y a sitios como las cárceles. Y en deportes, con la mira en Ecuador, Colombia completó su segunda práctica en Barranquilla a la espera de un nuevo juego por eliminatorias el próximo martes. Mariana Pajón fue una vez más reina del Bicicross en la Copa Mundo de Argentina. Y en Zona Rosa de Teleantioquia Noticias, la producción Paciente de Jorge Caballero sigue cosechando éxitos en el exterior, esta vez en el Festival de Cine Latino de San Diego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!